La última noche en 2023, gracias Mávila por habernos acompañado todos estos meses y siempre, siempre lo mejor para ti. Gracias chicos. Y rodearte siempre de Personas Vitamina. Y a mover el cuerpito, ya sabes. A mover el cuerpito. La periodista condujo su último programa 2023 en Panamericana Televisión y el próximo año reemplazaría a Juliana Oxenford en ATV. Para que me vaya y para que la preventa, que ahora mismo se está presentando el lunes a viernes, encima los estoy publicitando, miren qué buena gente soy, funcione con mayor naturalidad para que la señora Mávila Huerta pueda venir a presentarse, ante los publicistas que vienen, ante los empresarios, ¿no? Y se debe sentir muy incómoda, sobre todo porque me ha mentido descaradamente, pero yo le deseo lo mejor a Mávila y además a ella siempre le va bien. Ella es muy talentosa para lograr que las cosas siempre le salgan bien. Y por el equipo que yo dejo, le deseo toda la suerte del mundo. Este no es un horario fácil. Yo no soy la que más rating hace en el canal, nunca me lo pidieron. En mi contrato... La periodista Mávila Huertas confirmó que condujo esta noche por última vez el noticiero 2023 de Panamericana Televisión, antes de partir el próximo año rumbo a ATV, donde reemplazará a Juliana Oxenford. Y le dedicó su último programa a la memoria de Pedro Suárez Bertis. Y desde aquí la despedida para Mávila, que es la última noche en 2023. Gracias Mávila por habernos acompañado todos estos meses. Y siempre, siempre lo mejor para ti. Gracias chicos. Y rogarte siempre de personas vitaminas. Y a mover el cuerpito, ya sabes. A mover el cuerpito. Éxito Mávila. Y la varieté, por favor, que no falte. Que no falte la varieté. Chao vecina. Muy buenas noches. Bienvenidos a 2023. El día de hoy ha sido un día de sentimientos encontrados. Amanecimos y al poco nos enteramos de que el gran Pedro Suárez Bertis nos había dejado. La historia de Pedro Suárez Bertis va mucho más allá de la historia de un músico, de un compositor exitoso, para un tiempo difícil. Es la historia de un peruano, de un joven peruano, que vivió en un momento en el que creíamos que este país era inviable. Pero que a pesar de todas esas dificultades, de un país en el que muchos no quisieron seguir, y el que pudo incluso partió en busca con todo el derecho que le asistía y el que podía lo hacía, se iba del Perú buscando nuevos horizontes. Pedro se convirtió en una estrella de roca. En su país, fue profeta en su tierra. Pero no solamente eso, cruzó la frontera. Su éxito, su arte, y nos llenaron el pecho de orgullo. Todos esos reconocimientos. Así que hoy, en este programa, le vamos a rendir homenaje a un representante de una generación que pasó lo suyo y que es consciente, los que tenemos poco más de 50 años, 50 y pocos y más, sabemos lo que costó recuperar ese país. Y Pedro nunca, nunca, hasta el último minuto, dejó de preocuparse por ese país, porque sabía lo que había costado sacarlo adelante. Este programa va dedicado a él y a esa generación. Y al legado que deja para la historia de todos los peruanos. Como se recuerda, Juliana Oxenfor manifestó que ATV busca una figura más liviana con sus comentarios y no incisivos como los suyos. ...pazones que nos han dado, no importa ya ni siquiera comentarlas. Lo que está claro es que el canal considera y está en todo su derecho, repito, de tener aquí a un equipo, a una persona, a una conductora que se alinee a lo que el canal quiere. Y es una empresa privada y puede ponerte un día y sacarte siempre y cuando se respeten los contratos. Por supuesto, nos han dicho que eso se va a respetar. Y yo estoy agradecida por la libertad, porque en otro canal me hubieran cortado la cabeza seguramente el día uno le hubieran dicho a Javier ¡Cállala!